¿Puedo imaginarme, Señor, cómo será al estar junto a Ti? ¿Puedo imaginarme, no que es el bebé, en otro lado, frente a mí? ¿Puedo imaginarme, no que es el bebé, en otro lado, frente a mí? ¿Puedo imaginarme, no que es el bebé? 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 En el ángel, en el ángel, en el ángel de Jesús Puedo vivir a mi ángel, una identidad Para siempre, para siempre al amor Puedo vivir a mi ángel, un ángel, un ángel, un ángel Colgado de tu gloria, quien sentirá mi ser Puedo vivir a mi ángel, un ángel, un ángel, un ángel Estaré en el tiempo llorado, un ángel, un ángel Quedo vivir a mi ángel, aleluya Quizás aún no te puedo hablar, pero no me imaginaba B рукame, un ángel, un ángel, un ángel Solo mi ángel, grande Cuál grave, tú gloria, quien sentirá mi ser Puedo vivir a mi ángel, un ángel, un ángel, un ángel Yo me haré, estaré en el pie de tu corazón Onde que te quiero brillar, y cuando te haré Aleluya, quizás la onda mi verdad Yo no iba a cantarte 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 ¡Gracias! ¡Gracias!